Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ehud Barak, ministro de defensa de Israel, durante su visita al continente americano, habla con el programa La Noche. Israel es el único miembro de las Naciones Unidas que ha sido atacada en su propia existencia por otros miembros de las Naciones Unidas. En entrevista con nuestro presentador y periodista Juan Pablo Vieri, el alto militar denuncia el riesgo que, según él, representa el sospechoso programa nuclear iraní para su país. Están tratando una y otra vez de desafiar a todo el planeta, sin importar las diferentes presiones. Revela la preocupación que significa para Israel la estrecha relación entre el régimen de Mahmoud, Ahmadinejad y el gobierno sirio. Ellos quieren ponerse en una situación de hegemonía en el Golfo. Y están apoyando el terrorismo en todo el mundo. Advierte cómo Irán ha ampliado su influencia en América Latina, estrechando sus nexos con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. Creo que es bastante preocupante. Las tensiones son complicadas. Tal vez están tratando de encontrar algún punto que les permita avanzar. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. La tensión entre Israel e Irán por el sospechoso programa nuclear que adelanta el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. El punto clave. Pese a los serios indicios que señalan que el cuestionado plan atómico obedece a fines aramentísticos, la comunidad internacional aún busca disuadir a Irán solo a través de la diplomacia. La noticia. Estados Unidos, Francia, Rusia, China, el Reino Unido y Alemania reanudaron el sábado pasado las negociaciones con el país persa. Tras el encuentro, Irán insistió en que su programa nuclear solo tiene objetivos pacíficos y pidió un diálogo con la comunidad internacional basado en la confianza. La presión no funciona. Como se ha visto hoy, el interés de la otra parte en las conversaciones era algo positivo. Mostraron cooperación en las conversaciones y eso permitió un progreso. El enfoque sin éxito de la presión debe ser reemplazado por un enfoque basado en la confianza. La noticia. Israel recibió con escepticismo estas declaraciones y advirtió que el buen ambiente de las conversaciones con Irán podría ser una trampa. El viceministro israelí de Asuntos Exteriores, Dani Ayalón, advirtió que la comunidad internacional no debe aceptar acuerdo alguno con Irán que implique la continuación del enriquecimiento de uranio. No hay un medio embarazo. O paran o no paran. Y si paran solo parcialmente o hasta un determinado grado, significa que continúan. Lo que les da todas las instalaciones e infraestructuras en algún momento del futuro para simplemente continuar sin ningún límite. La noticia. La visita oficial del ex primer ministro y actual titular de defensa de Israel, Ehud Barak, al continente americano. El influyente militar estuvo en Colombia y sostuvo un encuentro privado con el presidente Juan Manuel Santos y con altos mandos militares del país suramericano. Queremos mejorar las relaciones mucho más allá de la defensa y de la seguridad y tenemos muchos valores que compartimos entre Colombia y Israel. Quisiéramos ampliar nuestro área de acción, tanto en la parte de agricultura, en la educación. Son muchas las áreas en las que pudiéramos, quisiéramos comparar nuestras experiencias. La noticia. Este jueves, el ministro de defensa israelí viajará a Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con el secretario de defensa del país norteamericano, León Paneta. El punto clave. Antes de que iniciara su periplo hacia Washington, Ehud Barak concedió una entrevista al programa La Noche. El alto militar habló sobre el sospechoso programa nuclear iraní y la amenaza que este representa para su país. El actual ministro de defensa de Israel es la mano derecha y persona de mayor grado de confianza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Quienes han tenido oportunidad de seguir su trayectoria saben de su experiencia en el campo militar. En 1959, siendo muy joven, ingresó a las Fuerzas Armadas de Defensa de su país. Participó en su primera misión secreta, conocida como Operación Primavera, en la que tuvo oportunidad de disfrazarse como mujer para infiltrarse entre terroristas. Barak participó en la llamada Guerra de los Seis Días en 1967. Durante la Guerra de Yom Kippur, en 1973, fue comandante de un batallón de tanques en la península de Sinaí. Luego pasó a ser jefe de la División de Planación y pudo convertirse en mayor general. En la Operación de Paz de Galilea, fue el vicecomandante de las Fuerzas Israelíes en el Líbano. Es el militar que más medallas de condecoración ha recibido. La lealtad por su país, la defensa por el mismo y la lucha contra el terrorismo le han permitido los lugares más destacados dentro de las Fuerzas Armadas inicialmente y luego también en los designios políticos de su país. Obstenta el rango militar más alto el grado de teniente general. También cumplió una labor fundamental en momentos claves de la historia de Israel frente al histórico conflicto con Palestina. Justo tras la firma de 1994, el acuerdo supervisó el redespliegue de las Fuerzas Armadas en la Franja de Gaza y Jerico. Luego cumplió un papel protagónico en la conclusión del Acuerdo de Paz con Jordania. Tras estas funciones cumplidas con éxito, pasó a convertirse en ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores. Fue además presidente del Partido Laborista y resultó electo como primer ministro de Israel el 17 de mayo de 1999. Durante los últimos años es el militar con mayor responsabilidad en la seguridad y defensa de Israel. Tiene en sus manos importantes decisiones en la lucha antiterrorista y en velar que ninguna nación del mundo represente peligro para su nación, por ejemplo Irán, para detener su considerado peligroso programa nuclear y que hoy está en la mira de Estados Unidos y algunos países de Europa. Muy bien, le damos la bienvenida al ministro de Defensa de Israel, al señor Ehud Barak. Le damos la bienvenida a la noche de NTN24. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra teleaudiencia de América Latina y Estados Unidos y el resto del mundo. Muchas gracias por recibirme. Ministro Ehud Barak, ¿cómo le fue en Colombia en su reunión con el ministro y su homólogo de Defensa colombiano? Bueno, fue una reunión muy interesante. Es la primera vez que estoy aquí. Es un país hermoso. Estuve en Tolemaida a la base de entrenamiento de lanceros, de su ejército. Y me conmovió mucho ver a todas esas personas jóvenes entrenándose para proteger al país y para proteger por la lucha contra las drogas. Es bastante impresionante. ¿A qué se debe su visita al país, más allá de una visita de un país amigo a otro país amigo? Somos buenos amigos con Colombia. Tenemos nexos en nuestras raíces. Y estamos buscando oportunidades para aprofundizar estas relaciones, para que lleguen a otras áreas como la agricultura, como la industria y el comercio. Así también como en educación y cualquier consejo que podamos compartir entre nosotros para avanzar nuestros dos pueblos. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de hablar con su homólogo, el ministro de Defensa colombiano, sobre el caso de Jair Klein, ese exmilitar de Israel que tuvo contactos con grupos paramilitares y que hoy es requerido por la justicia colombiana? No, no hablamos sobre ese caso. No conozco el caso exactamente, no soy un experto legal, pero a mi conocimiento, nuestro sistema legal en Israel pide una respuesta diciendo que bajo la ley israelí no podemos traer a una persona que no estaba presente en la corte cuando fue acusado porque sobre los pasos legales que se tomaron en su contra. ¿Ese caso de este militar de Israel queda cerrado para su país? No lo sé, no soy un experto legal, ni siquiera sé cuáles son los detalles de este caso y me siento confiado en que, sin importar cuál sea la petición de las autoridades colombianas, la tomaremos muy seriamente y la consideraremos de manera seria en nuestro sistema legal. Hablemos, señor ministro de Defensa de Israel Ehud Barak, de un tema que le interesa al mundo y es sobre lo que sucede en Estambul. Se reunieron los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el grupo de 5 más 1, y tienen una reunión próxima a realizarse en Irak, en Bagdad, para hablar sobre el tema de Irán y el desarrollo nuclear de Irán. ¿Usted cree que se está acabando el tiempo de la negociación con Irán o sencillamente se están buscando largas para evitar una confrontación con Israel? No podemos saberlo, eso lo dirá el tiempo. Pensamos que las sanciones que han sido tomadas contra Irán en los meses que han pasado, el embargo sobre las exportaciones de petróleo y especialmente el bloqueo para hacer más aproximaciones con la comunidad internacional a nivel de las transacciones. Junto con estas nuevas discusiones, son pasos en la buena dirección, pero el punto es que el objetivo debería ser bloquear a Irán y evitar que tengan armas nucleares. Y eso no puede ser logrado simplemente con diálogos. Tenemos que ser muy claros con las demandas y los objetivos de estas negociaciones que ahora han sido abiertas en Estambul y que van a continuar. Esto debería ser claro para poner un fin al programa nuclear iraní. poner fin al enriquecimiento de uranio al 20%. Esto tal vez sea algo simbólico y para desmantelar las instalaciones en el terreno y poner a las autoridades iraníes bajo un mayor control de la OIEA. Simplemente cuando esos sean los objetivos, habrá una oportunidad para bloquear a Irán. Y nosotros en Israel estamos viendo el comportamiento de Irán y realmente no confiamos en que ellos están tratando de lograr un acuerdo. Vemos que están tratando una y otra vez de desafiar a todo el planeta sin importar las diferentes presiones y tratan de continuar con su programa nuclear, así como lo hizo Corea del Norte o como lo hizo Pakistán en otras oportunidades.